...rollito de frutos rojos con su helado. Desplegamos la masa de pizza sobre su papel de horno... ...y la untamos con la mermelada de frambuesas. Espolvoreamos un poquito de canela, enrollamos sobre sí misma... ...presionando un poco para compactar la masa... ...y con el mismo envoltorio de papel de horno con el que nos la han vendido... ...la llevamos al horno a 250 grados para que se cocine y quede doradita. Para preparar el helado, trituramos los frutos rojos congelados con ralladura y zumo de limón. Agregamos el yogur bien frío y el azúcar y le damos candela. Luego lo metemos al congelador para que vuelva a coger un poco de cuerpo. Sacamos del horno el rollito de frutos rojos y cortamos en tacos de unos 5 centímetros. Acompañamos del helado de frutos rojos, salseamos con una salsita de chocolate casera y... ¡Madre mía, qué pinta! ¡Buen provecho! ¡Gracias!